Pueblo mío Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Amor mío, llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo ¿Cómo y cuándo? No lo sé Mas es tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Amor mío, me llevo tu sonrisa 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 ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será, ¿qué será? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y en la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y será, será, ¿qué será? Dulcemente sonará ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y será, será, será lo que será Dulcemente sonará Dulcemente sonará Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Y una niña de mi ciudad